Por lo tanto el conjunto azulgrana por la vía rápida, como decíamos, para doblegar a un Málaga que ya lo tenía todo hecho en esta liga. Este es el excelente gol de 6 Fábregas. 2 a 0, minuto 13. Que cambia el Fútbol Club Barcelona y el Barça jugando. Fábregas, Fábregas busca el desmarque de Messi, no me lo creo, Messi, que balón le acaba de poner Fábregas. Es impresionante. Dentro, Fábregas otra vez, el tacón, Messi, Messi que arranca, dispara Messi, golazo de Messi a la escuadra. Golazo del Barça. Golazo del Fútbol Club Barcelona. Para Andrés Iniesta, ayuda también en la defa, atención al balón por dentro, precioso Jordi Alba y el primero del partido. El pase de Fábregas espectacular, rompe toda la línea defensiva del Deportivo de la Coruña, Jordi Alba. El primer partido en esta liga, y el ritmo del fútbol, el primer partido era increíble. El primer partido era increíble. El primer partido era increíble. El primer partido era increíble de Luis García. Bueno, España, dos veces detrás, y ahora, justo al final de la línea. El primer partido era increíble de Fábregas. El primer partido 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 de Fútbol de Fútbol. Jiji Buffon. Todos los días, Césk. Y el feliz aniversario con tu mujer. ¡Chao, chao! Pero esto es todo empezó para ti. Es una buena noticia. Y si recuerdos bien esto, es exactamente lo que subiste contra Juventus en el 2006. Cuando te la asustas 2-0, creo. Así es lo que subiste contra Juvia. Hola, Césk Fábregas! ¿Cómo estás? Espero que lo hagas bien. Estoy aquí en tu casa, Highbury Stadium. Este es el lugar donde hiciste tu debut en 2003, como un 16 años, y el resto es historia.